Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más y un análisis más El vídeo de hoy vamos a analizar bueno, voy a analizar porque la verdad es que de repente hoy he escuchado este temazo que hacía años que no escuchaba es un temazo de Timbaland de popular americano Timbaland donde canta con el disfrutado es un disco de 2003 creo, bueno principios de 2000 donde también a Justin Timbaland que a su misma vez había trabajado en ese tiempo creo que saca un disco con, bueno, produce a Timbaland y luego dos años más tarde produce a un disfrutado también que son un poco como sus fetiches, cuando simule a Lilla, yo creo que él bueno, o al del disfrutado, pasa a ser un poco el fetiche de, bueno, fetiche no, lo digamos así fetiche no sé exactamente pasa a ser como un poco el icono más usado o la cantante más usada por él, por Timbaland desde el punto de vista femenino y Justin Bieber Lake empieza a ser un poco también el más producido por él digamos que son el icono de artistas que más producen durante 3 o 4 años este es un temazo me ha gustado porque me ha gustado mucho porque mezcla bastante, primero es la, una base muy prototípica que se hacía a finales de los 90 primeros del 2000 bueno, él, él que viene de ese productor también ya venía de producir dos discos a Miss y Elliot aquí está muy bien esta, bueno este disco está muy bien y esta base de esta canción está muy bien porque mezcla es también la típica base que se empezó a hacer del año 2000 al 2004 que mete sonidos de piano muy seguidos o sea, con bases alternando bases, colchones de piano o samples de piano en este caso alternando justamente con los con los ritmos que son ritmos muy timbales aunque un poco electronificados y la conjunción es muy parecida a la, a la, a la, a la canción de 50 cents la de In the Club y luego también a la que hace a la que hace no me acuerdo como se llama este este artista es que voy así bueno, luego me saldrá a Asher Asher tiene un temazo también que es muy parecido la base de ritme que ha junto con los arreglos de piano que eso son otras notas diferentes también esta con la de In the Club con la de Asher pero tienen la misma carencia lo vais a ver ahora y es un temazo también por el me gusta bastante y la he elegido aparte por el tipo de letra porque él se marca Timbaland canta mitad de la canción entre Nelly Furtado y Justin Timberlake y hace un beef hace un beef que no he encontrado quién es pero bueno en las letras este vídeo refleja en las letras bueno he puesto un vídeo donde salen todas las letras y hace un beef super claro super directo sobre ya no sé si es a John Legend porque habla habla de un hombre al piano y es verdad que él tiene un riff y raf en los emis con 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 John Legend y me suena es que busqué información pero no sale que el beef va hacia él pero bueno yo creo que sí porque justamente es el año anterior cuando yo me refería con él en los interview awards pero bueno este es un temazo que os va a dar ganas como de bailar yo igual bailo un poco pero también me ha gustado un poco la mezcla que él hace sobre el rapero que es él bueno rapero productor la figura de ella que es una fura las furas femeninas es verdad que en el R&B se empiezan a mezclar bastante ya bueno finales de los 90 pero hay una recomposición también del papel un poco entre productor y cantante femenina en el tipo de bases y en el tipo de melodía que cantan él me parece que aquí se mezcla bien y luego mete a Jason Demerley que hace una mezcla entre las dos porque no él no acaba de rapear del todo aunque sí tiene bueno sí hace pero hace otra conjunción o sea ella es una lírica narrativa donde bueno y reivindicativa él también hace el beat y luego Jason Demerley que hace otra cosa diferente o sea la letra es otra cosa diferente es como más estilo Justin mezclado con el estilo de él mezclado también con el estilo de ella no sé si lo entenderéis a lo largo de la canción pero es como tres partes tres cantantes tres partes tres cantantes diferentes y una base que se repite contrariamente y una base que es una super base venga la voy a poner en la banda de la jugada yo bastante poco venga i don't know i don't know you're looking for parecido al que suena Indaclap, que es, bueno, al tener las notas, pero es súper parecido, igual que la base de Usher. Aparte ese piano, bueno, esa digitalización de teclado se repite continuamente y es como lo que da la base, ¿no? Luego al final se cambia, al final la canción, bueno, se quita y vais a ver la diferencia total de haber quitado ese arreglo, ¿no? Lo que está muy bien es como él canta por encima, bueno, al principio sale cantando capela así de estudio, como un making of, que está muy bien. Me gusta cuando lo suelen meter esos actos que son totalmente al principio como espontáneos y luego los cuajan justamente y aquí se ve como mete la musilla y él sigue cantando por encima. Aquí, aquí, no sé si os habéis fijado, pero hay un salto muy raro cuando lo estáis escuchando, yo cuando lo vengo escuchando en el, en el, bueno, en Spotify o lo vengo escuchando incluso aquí, de repente hace un salto muy raro que es como, hostia, no puede ser que una producción tan buena tenga un acople tan raro de la estrofa al estribillo, no sé si lo podéis apreciar o si es mío solo, pero fijaos que salto más raro hace, es como que no acaba de terminar, ¿no? Eso me he pasado con una canción que él produjo para One Republic que también de repente corta y hay un solo ritmo que a veces la tienes escuchada varias veces y una vez está en la sensación como que está mal mezclado y otra vez está como bien, ¿no? Es curioso esto, mirad. Bueno, esta vez me ha sonado bien, no sé, probad a escucharlo varias veces para ser como que se salto, luego ya no, luego se acopla muy bien porque deja, la parte que anda él y la parte que canta Justin, deja, deja perfectamente, se nota, deja un tiempo de voz para que entre, pero aquí es como que entra muy rápido y a veces como que se desacopla, no sé, quizás es esto, pero no sé si sin embargo, si uno sabe tilt recognition y le hacemos cada vez, ¿Ese es el tipo de rhetorical a él? Fijaos en el riff que mete, o sea, y león de directo qué es. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Lo tira por lo, por lo, por lo, no por el guarrismo, pero sí lo tira ya por lo amoroso, ¿no? O por el tipo de letra un poquito que se iba haciendo en ese tiempo también, hablando sobre el momento de baile, el momento de seducción, el momento de amor, ¿no? ¡Gracias! 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 Esta parte es muy... esta parte es muy Aden B de... noventas, principios de los mil, ¿no? Esta parte de estar repitiendo por encima, llegando con las voces y la voz hay que seguir a... ¡Gracias! 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 Fijaos aquí como cambia, hay un momento que quita... bueno, lo pasa a otra nota el piano, el colchón de arreglo, y luego lo quita. ¡Gracias! 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 Y ahora quita la base, brutal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!